Como podemos poner el juego de Sausageman en entrenamiento. Primero le damos a opción para jugarlo. Luego te estarían apareciendo estos otros mundos que puedes jugar, le damos a cargar para jugarlo después. Ahora le daríamos a la tercera opción para poder jugar el juego en entrenamiento. Y le damos donde dice multiplayer. Aquí y le damos a confirmar. Ahora le damos a ready para poder jugar el juego. Y ahora estaría cargando para poder jugarlo. Dejamos que cargue y así se vería el juego de Sausageman en entrenamiento. ¡Suscríbete al canal!